Y por un papel pues no me dieron, no pude estudiar aquí en un instituto y pues la verdad que me parece súper injusto que hayan hecho eso. Pues me hizo sentir diferente, me hizo sentir muy mal porque obviamente no podía pues tener derecho a la educación y es algo que a mí la verdad me hacía mucha ilusión porque obviamente una persona sin educación pues no tiene esperanza de tener un buen futuro. Pues a ver, costó bastante, costó pues vamos, días de esfuerzo, dejándonos la voz a las puertas del ministerio, gritando por nuestros derechos y pues al final se consiguió también por la ayuda del Comité de Derechos del Niño y por el abogado José Luis Candela, que lo quiero mencionar también porque me ha ayudado bastante. Yo quiero destacar la relevancia del protocolo, la relevancia de que los niños directamente asistidos por adultos lleguen al Comité con estos planteos, que son planteos concretos que afectan directamente su vida y que le impactan de manera tremenda. ¡Gracias!